¿Esta compra no se hace o en este caso se descarta que sea por escasez de grano? No, no está vinculado a la escasez de granos, en realidad escasez de granos no hay, lo que quiero señalar es que las familias que guardan granos se les acabó esa reserva que cada quien tiene, eso es lo que dice el reporte de la FAO, lo que las familias entonces hacen regularmente, que eso siempre ha pasado así, antes se les termina en mayo, en junio, ahora se les termina a finales de junio, es de que salen al mercado a comprar grano, en el mercado hay, lo que no hay efectivamente es dinero para comprar el grano.